El 41, 42, el 2 está bien, ¿qué es? ¿Qué es? 4 entre 2 por 3 por 3x ¿Y eso qué sale? 4 entre 2 Vamos a ver Yo es que tengo un método que se llama los determinantes que te lo enseñarán Y es mucho mejor No, si, lo he hecho en TN Pero no te dejan usar Ok, M cuadrado Sí Vamos a ver Vamos a ver Lo puedes hacer haciendo GAU o pensando, ¿vale? Esta fila nunca va a ser igual que esta Ya Pero esta y esta y esta Tampoco, ninguno, ninguno Pero luego tienes que ver si alguna operación De esta fila Es que si hubiese un 8 en vez de un 10, ¿vale? Esta parte Esta menos esta por 2, 0 Ahora se ve mejor Entonces, si al final tú lo que haces es Coge esta y la resta esta menos esta, o sea, la suma está más esta, está más esta Y esta más esta Lo que te queda es Estas dos nunca van a ser iguales, rangos por lo menos 2 Y para saber si es 3 Tienes que igualar esto a 0 ¿Qué? 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 Dime lo que hay ¿Cuánto hay que mirar lo que hay? ¿Cuánto hay que mirar lo que hay? Da 3 y menos 2 Entonces, si M es distinto de 3 y M distinto de menos 2, el rango de A igual a 3 Y si no, si M igual a 3 o M igual a menos 2, el rango de A igual a 2, ¿vale? ¿Vale? 2 minutos y decimos 2 minutos y decimos